Reciban al Libertador de los Pueblos del Sur, General José Francisco de San Martín. ¡Vengo por la memoria de Tupacamarú y la sangre derramada por los herederos de Manco Capac! ¡Es por eso que el Perú, desde este momento, es libre e independiente! ¡Por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa! ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¡Viva la independencia!